Quiero darle a esta hora de la mañana la bienvenida vía Skype a Abelardo Pachano, analista económico. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Liz, buenos días, un gusto saludarle. El gusto es nuestro, economista. Bueno, este acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional ha sido calificado por algunos como un hito histórico dentro de estas negociaciones debido a la magnitud de los recursos y también a las condiciones en las que se da. Seis mil quinientos millones, de los cuales cuatro mil, reconociendo la situación económica que está enfrentando el país, llegarían este año. ¿Cómo evalúa usted ese impacto que tendría, pues, este acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en la economía ecuatoriana? Bueno, fue una sorpresa muy agradable el conocer los términos financieros del acuerdo. Demuestra una gran capacidad de negociación del equipo económico del gobierno. Un gran apoyo político internacional y una enorme sensibilidad social por parte del Fondo Monetario Internacional. En este año, si las cosas se las manejan dentro del marco negociado, el Ecuador va a recibir cuatro mil millones de dólares, que sin lugar a dudas van a refrescar enormemente la situación económica, el terrible problema de los atrasos que tiene el presupuesto del Estado y, inclusive, va a dotar de recursos para las actividades privadas. Es, en ese sentido, también una puerta que abre para nuevas aportaciones de los otros multilaterales. Yo esperaría que haya desembolsos de NACAF, del BID, del Banco Mundial, que acompañen a esta decisión y esperaría también que se cierre la ya tan larga negociación de nuevos recursos con China. Con eso se cierra el año 2020 en condiciones sustantivamente mejores de las que habíamos visualizado ya por inicios del mes de marzo, cuando se introdujo la pandemia en nuestra economía. Es casi un año para olvidar. Es un año que, sin embargo, nos deja lecciones enormes, profundas, que tenemos que aprenderlas para no volver a caer en los errores que hemos cometido a lo largo de los años anteriores, hacer un acto de fe en nuestro país y comprometernos para que no volvamos a tener un Estado tan dispendioso, tan derrochador, tan ineficiente e inclusive una sociedad que le ha puesto muy poco interés a la ética, a la moral y que tiene que sacudirse de esa situación y desterrar tanto hecho de corrupción. De tal manera que nos cae muy bien ese acuerdo y por lo menos vamos a tener aire fresco de aquí hasta inicios del próximo año. Ya tomamos este diálogo con el economista Abelardo Pachano y usted ya hacía una, daba su visión amplia de lo que implica este acuerdo al que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional y si bien se convierte en un oxígeno para el país y a esto se le sumarán esos recursos que ya mencionaba usted vendrían de China también, resulta esto suficiente considerando el déficit fiscal que afronta el Ecuador, ocho mil quinientos millones de dólares o qué otro tipo de estrategias tendrá que implementar también el país para poder contrarrestar ese hueco grande que tiene en los actuales momentos. Bueno, yo creo que con lo que hemos comentado, se cierra financiamente la brecha fiscal del año 2020, le da también un gran apoyo a la balanza de pagos que indiscutiblemente estaba sufriendo como consecuencia de, yo diría, esa falta de recursos que vengan a la economía. Algo va a influir en la recuperación económica, no hay duda, las actividades privadas van a recibir esos recursos también por la vía de la inyección de consumo que trae ese gasto público, que es el lado positivo. Pero nosotros debemos caer en teorías falsas o en manifestaciones irreales. El problema fiscal sigue ahí, hay que seguir luchando por redimensionar el Estado, es muy grande, sigue grande, sigue excesivo. El año 2021 el gobierno nacional tiene que mantener la política de austeridad. Los sectores que le brindan servicios al gobierno tienen que también pensar seriamente en la forma de mantener esa relación, porque no se trata de venderle servicios al gobierno y que luego el gobierno no los pueda pagar. Del lado del gobierno tampoco se pueden contraer obligaciones que luego no se pueden atender. Yo entre tantas cosas que hemos dicho sobre esto, por ejemplo he mencionado que es incompatible que aunque el proceso electoral es absolutamente necesario y forma parte de la democracia y de la alternabilidad en el poder, no se pueden dar recursos públicos para la campaña electoral. Los partidos deben ser muy austeros, se pueden usar otros instrumentos y deberíamos también desde el punto de vista político dar una señal clara de que tenemos un compromiso con el país. Entonces, en ese sentido, Liz, la tarea sigue adelante. Problemas graves los tenemos. A mí me preocupa, además del problema fiscal, el problema de la seguridad social. Ya es hora de que nos pongamos a trabajar seriamente en otro esquema de seguridad social. Y el problema de la salud. Hoy día el problema de la salud ha demostrado que es absolutamente un sector desarticulado, en donde convergen distintas instituciones con distintos poderes, que le hacen mucho más difícil el dar una buena atención. Entonces, salud, seguridad social. Y obviamente al trabajo del Estado hay que atenderlo por la racionalización del gasto, pero también por una reforma tributaria que sea más simple, más clara y que dé una señal de, yo diría, de mucha atracción a la inversión, que la necesitamos con angustia, con desesperación, para volver a crear empleo y empleo formal. Y ahí caen... Ahora, precisamente... Escucho. Precisamente, economista, este acuerdo también pues trae ciertos compromisos implícitos, ¿no? Y resalta la importancia de mejorar esa asistencia social considerando el momento crítico que atravesamos en la economía, donde una tasa de desempleo, se refleja una tasa de desempleo elevada, pero ahí surge una expectativa también. Si con ese dinero que llega se pueden cubrir obligaciones que ya tiene el gobierno, como el pago atrasado de sueldos y salarios, el pago a proveedores, ¿qué se puede cubrir de esa parte? Y se lo pregunto porque normalmente ya se define hacia dónde van dirigidos esos recursos y esta es una negociación que ya viene manejándose desde hace algún tiempo atrás. Bueno, una de las virtualidades de los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y es una gran diferencia con los acuerdos anteriores, es que los recursos que ahora entrega el fondo son de libre disponibilidad del Estado. Antes el Estado no podía acceder a esos recursos, solo servían para fortalecer las reservas del Banco Central del Ecuador, de tal manera que hoy día esos recursos van al presupuesto. Y ya será decisión del gobierno de ver cómo distribuye esos recursos en atender todos los atrasos que tiene acumulados. ¿Podrá atender a todos? No creo. ¿Podrá reducir notablemente? Eso sí, se espera de que haya una reducción notable, de que a los servidores públicos tengan una mayor seguridad en sus remuneraciones atrasadas. Pero ellos y nosotros del país sabemos que no vamos a poder seguir atendiendo a esa masa de gasto de salarios mensual y anual. Y nosotros debemos seguir perseverando en la búsqueda de una mayor activación de todo el sector privado para que vaya absorbiendo esa mano de obra. Hay muy buena mano de obra en el sector público, como también hay un montón de empleados que son inservibles y que nos hacen la vida muy complicada. Pero en ese sentido, el país tiene que llegar a un acuerdo básico. No puede seguir teniendo déficits fiscales. Es una obligación de todos hacer presupuestos reales, como lo hacemos en las actividades privadas. No gastamos más de lo que estamos seguros de que vamos a tener. Y cuando se nos caen los ingresos, pues tenemos que reducir los gastos. Ahí hay que, lo que les decía en alguna otra oportunidad, hay que recordarle a Keynes en las dos etapas, cuando dice hay que gastar más, pero también dice cuando hay que gastar menos. Y hoy día es etapa de gastar menos, porque el Ecuador se desbordó en eso, mal utilizó los recursos. Y obviamente nos toca un mayor esfuerzo. Dejar de pensar en que solo hay que dar ayudas y pensar más bien en que podemos, somos capaces. No somos un país de segundo orden. Nosotros sí somos competitivos y debemos tener una sensación de que nuestra capacidad es superior de la que muchos dirigentes políticos nos hacen creer. Ahora, sin duda, el gobierno busca también las maneras de ir generando recursos para poder ir cubriendo esas obligaciones que tiene. Y en ese sentido, el presidente de la República firmó un decreto a través del cual mil empresas grandes, decía él, que no se han visto afectadas por esta pandemia, que incluso generar utilidades puedan realizar este pago anticipado del impuesto a la renta y con eso generar 300 millones de dólares destinados a sostener a la Junta de Beneficencia, Solca, La Cruz Roja, con quienes también tienen deudas pendientes. Pero, ¿qué pasará entonces en el 2021 que dejará de percibir esos 300 millones de dólares que correspondían más bien a ese año? La decisión no es muy ortodoxa, pero sí explica la angustia del sector fiscal. Y por el otro lado, tiene también un gran sentido de solidaridad. A mí me hubiera gustado más que dentro de la ley humanitaria se respete ese aporte adicional que se pedía al sector empresarial porque era mucho más transparente. Era mucho más generoso en términos de ser parte de una solución, de tener compromisos formales con la sociedad. Yo sé que hay algunos que piensan que no hay que darle más dinero a un Estado que ha derrochado tanto. Sí, yo les entiendo. Pero hay circunstancias en la vida en las cuales uno tiene que deponer ese tipo de dogmatismos y pensar más bien en esa cantidad de ecuatorianos que están viviendo días horriblemente malos y que hay que apoyarlos. Entonces, el anticipo de impuestos sin ser ortodoxo y obviamente tomándose recursos adelantados sí tiene una explicación en el momento actual por lo que usted mismo lo ha señalado. Todo el sector de la salud merece ser atendido con mayor prontitud para que podamos salir de esta pandemia. La información última que anoche yo pude leer de que Cordes nos entregó decía que en el mes de agosto el número de personas fallecidas por el coronavirus es 35% menos que en el mes de julio y que estamos con un nivel de mortalidad equivalente al mes de marzo, el inicio de la pandemia. Realmente es una buena información que se complementa de todo lo que hemos conversado el día de hoy y que ojalá sigamos teniendo ese tipo de resultados porque mientras más rápido salgamos de este enemigo oculto, de este virus horroroso que nos ha hecho la vida difícil, es decir, más rápido vamos a tener la recuperación económica. Y ahí caen un montón. Perdón. Economista, no, y quería decirle, esta sin duda es una crisis que no va a terminar este año ni el otro debido a la magnitud de la situación, ¿no? Y ahí, ¿cuál quizás debe ser ese camino que deje labrado en lo que resta del tiempo para este gobierno? ¿Y cuál va a ser el desafío que deban afrontar quien asuma en mayo del próximo año? Yo creo, Liz, que hay que tener bien claro de que las limitaciones económicas van a durar probablemente todo el nuevo periodo presidencial. Todo el nuevo periodo presidencial. Esta es una situación económica que le ha ocasionado un daño enorme, históricamente no visto, por lo menos desde hace muchísimos años, no se recoge un impacto tan grande como el que estamos viviendo ahora. Y por lo tanto, no hay una solución milagrosa. La única solución es trabajo, trabajo, esfuerzo, dedicación, eficiencia, responsabilidad, ética. Manejar con ética los recursos. Y para eso el Estado tiene que reacomodarse. La sociedad tiene que llegar a un acuerdo básico. El Estado no puede gastar más de lo que tiene. El Estado tiene que mejorar la eficiencia de la educación. Tiene que mejorar la salud. Tiene que arreglarse el problema de seguridad social. Y debe dejar, más allá de lo que es seguridad pública interna y externa, y relaciones internacionales, debe dejar el resto para las actividades privadas. Debe despojarse prácticamente de todas las empresas públicas, de todas. Obviamente tiene que ser un Estado regulador para que no se generen monopolios ni abusos, que se nos den a nosotros servicios buenos en condiciones de calidad y de precio. Y esa es una línea también que debe venir con la línea de apertura económica. Nosotros sí somos capaces de competir. Esa sensación de que los ecuatorianos no podemos enfrentarnos a los países grandes es una sensación de derrotismo horrible que hay que botarlo del ambiente ecuatoriano. Nosotros podemos encontrar nichos de producción y de consumo en el mundo que le pueden dar enormes niveles de bienestar a los ecuatorianos. Y entonces en ese plano cae también otra reforma que hoy día la hemos visto también con angustia de su urgencia, de su necesidad, que es la reforma laboral. Tenemos un mercado formal minoritario. Y nosotros, solo para pensar en términos de vinculación de problemáticas, si nosotros no aumentamos los afiliados a la seguridad social, no vamos a poder resolver ese problema. Porque cada día hay menos aportantes que jubilados. Y entonces lo que hay es conseguir más aportantes. Y eso significa entrarse en las normas del mercado laboral, del Código del Trabajo. Bueno, pero quizás esos retos de la reforma de la seguridad social, la reforma tributaria, la reforma laboral, vendrán ya para el siguiente gobierno y para eso se va a necesitar un capital político. Y ahí, con la proyección que hay hoy, en este momento, 15 binomios que aspiran llegar o concretar su camino para llegar a Carondelet, ¿cree que pueden darse esos acuerdos que permiten la viabilidad de esas reformas que el país necesita? ¿Cómo ve usted el panorama en ese sentido, economista? Con algo de optimismo, pero también con realismo. El Ecuador no tiene todavía una clarísima vocación de consenso político. Se ha trabajado tanto en dividirle al país que es bien difícil restañar las heridas que se crearon, volver a tener confianza entre nosotros. Hace algunos meses, en una reunión que fui invitado por la Organización de Naciones Unidas, me enseñaron una encuesta sobre la actitud de los ecuatorianos. 95% de nosotros no creemos las cosas que nos dicen. Somos desconfiados. Partiendo de eso, hay que trabajar para que entre nosotros nos sintamos con mayor confianza. Veo algunas alianzas políticas que son buenos signos en el proceso y en ese sentido me alegro, renace la confianza o por lo menos la esperanza de que podemos tener una alternativa o unas alternativas que vayan en la línea de crear estos grandes consensos nacionales. Cinco o seis temas básicos en economía y en política y más que nada en ética que son fundamentales para construir un ecuador que sea mucho más estable y que le dé frutos a las generaciones que vienen después de nosotros. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista, aquí con nosotros en los desayunos de 24 horas. Gracias por habernos acompañado. A usted, Liz. Buenos días. Gracias. Gracias.